Otro hito histórico en la provincia de Formosa, un hito más, ya nos estamos medio mal acostumbrando a tener tantas cosas importantes y es una marca más en esto que siempre decimos que para el gobierno de Formosa la educación es una cuestión de Estado y se refleja en cada acción que se toma. Poder contar en la provincia con una universidad provincial le da el acceso a todos esos que por ahí no pueden, que no podían o que no tienen otra posibilidad y va a estar ubicada en el interior encima, esa es otra cuestión también, ir saliendo de la capital provincial, ya estaba el instituto universitario, pero ahora ya es un paso más que creo que no se puede discutir y tampoco es fácil mensurar la importancia que va a tener esto para los chicos. Estábamos todos muy contentos porque es una gran posibilidad para nuestros alumnos y oportunidad de igualdad para todos porque es algo que nos hace falta, tanto es un beneficio para nuestros niños y también para las familias, para las familias porque muchas veces cuando nuestros alumnos o nuestros hijos egresan del nivel secundario, estamos pensando a dónde van a ir a estudiar o qué carreras quieren estudiar y bueno, por ahí esto es una gran posibilidad y una oportunidad para que nuestros hijos, estos alumnos también puedan quedarse en su propia localidad o en un lugar cercano para que puedan continuar sus estudios. De mucha importancia porque todo aquello que venga a fortalecer el sistema educativo formoseño es bienvenido y sobre todo en la zona. Tenemos una universidad que en su momento, una universidad nacional hoy que en su momento fue instituto universitario, tenemos el instituto universitario de Laguna Blanca y ahora esto viene a fortalecer aún más y a profesionalizar, a jerarquizar más. Esto significa que vamos jerarquizando cada vez más, más allá de los jerarquizados que estamos porque por ahí la veían a nuestra provincia siempre la... o sea, no es que la veían, siempre la quisieron ver como una provincia inviable. Y es una provincia que en este momento es modelo, es modelo para otras provincias. Esto es digno de destacar las políticas públicas enmarcadas en nuestro modelo formoseño y liderado por nuestro gobernador, el doctor Shildo Ilfrán, que piensa, se preocupa y se ocupa de los estudiantes formoseños. Y bienvenido sea esta universidad. Gracias por ver el video.